Delta, la nueva y peligrosa variante del coronavirus, recorre más de un centenar de países alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha vuelto la variante predominante por su alta capacidad de contagios. El virus va evolucionando, ¿verdad? Entonces es como que si el virus se fuera cambiando de vestido y cada vestido que se va poniendo lo protege más y lo habilita más para ir contaminando o contagiando en una forma más efectiva y eficiente a su huésped, que en este caso somos nosotros. Científicos de Reino Unido han demostrado que es 100% más contagiosa que el virus original que surgió en Wuhan, China, en 2019. Los síntomas también han cambiado. Según los expertos, los vinculados a Delta son secreción nasal, catarro y enrojecimiento en los ojos, mientras que con la versión original predomina en diarrea, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y pérdida de olfato y gusto. Tiene una tendencia mayor a hospitalización y una tendencia mayor a muerte. La diferencia no es mucha con la variante original, pero sí hay un aumento de la violencia en personas no vacunadas. Delta surgió en India, donde desencadenó una ola de contagios luego que llevaran a cabo eventos religiosos masivos en los cuales no se respetaron las medidas de bioseguridad. Esto es lo que tiene que prevalecer en toda la población, es no bajar la guardia, es seguir teniendo la misma prevención mucho más o doblegar. De hecho, el ser persona que estar vacunado con dos dosis ya no lo está excluyendo de alguna reinfección. El ministro de Salud, Francisco Alaví, asegura que en El Salvador los estudios aún no han demostrado que hayan personas infectadas por dicha variable, pero eso no descarta las posibilidades de que Delta ya circule por el territorio. En la región centroamericana ya hay casos confirmados en Costa Rica. Por el momento no se tiene comprobada en evidencia, o sea, en los estudios de secuenciación de RNA no se tiene, pero eso no quiere decir que no puede estar. Entonces debemos de ser muy cautos y cumplir todas las medidas de protección y sobre todo seguir de alguna manera avanzando en la inmunización. Los expertos en salud han explicado que el surgimiento de nuevas cepas es un proceso natural del virus y la única forma de evitar su reproducción es haciendo uso de las medidas de bioseguridad y cumpliendo el esquema completo de vacunación contra COVID-19. Abigail Castro, TCS Noticias.